La persona que ha sido tan mala, objetivamente, documentadamente, el tipo sigue ahí, feliz. ¿Cuándo paga? ¿Pagarán sus herederos? ¿Pagará una próxima generación? ¿Pagará a esa misma persona en otra vida? Mira, la amiguita que escribió eso, que se quede tranquila, porque sí pagan. Pagan en esta vida y pagan después de esta vida. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando alguien está sufriendo y está viendo que alguien que es muy maldadoso, que es malo, y lo pasa pero fenomenal, lo pasa bien, viaja. Este tipo que es mala persona, tiene la vida arreglada y anda siempre feliz. No hay problemas económicos, está rodeado de fiestas, o sea, lo están pasando pero maravilloso. Y la persona que está sufriendo por el efecto de esta otra persona que es mala, porque a los seres humanos les duele ver cuando una persona dice, pucha, yo estoy haciendo bien mis cosas y es tan esforzada, me cuesta tanto. ¿Y por qué esta persona lo pasa tan bien si es tan malo? Roban la empresa, tiene sus arreglines por aquí, tiene sus arreglines por acá, tiene todo así turbio, rancia la persona, pero lo pasa chancho. Lo pasa muy bien, se entretiene. Mira, te voy a decir algo. Definitivamente, en esta dimensión que estamos, al principio lo pasan bien. Un tiempo que para algunos puede ser mucho tiempo, pero llega porque te tiran el hilo. El hilo, el karma te cobra y te tira ese hilo y ahí es donde te refalas y te caes. Y no hay quien te salve. Te lo cobran sí o sí, todos pagan. No hay quien te salve. No, no hay quien te salve. O sea, no hay vuelta atrás. No, no hay vuelta, porque es una ley que está impuesta en el universo y tienes que pagar. Así que pagas aquí y pagas después. Entonces, no crean, no sigan sufriendo porque hay gente que está mala que lo pasa también. No, lo pasan mal. En algún minuto de tu vida, a veces te llegas a enterar, uy, pero qué increíble. O sea, yo he visto cosas tremendas. Y he visto gente que es mala, que es un natre. Y hoy día están terriblemente... Terriblemente...